¡Suscríbete! ¡Ve a ver cómo le hago! ¡Ve a ver! 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 ¡No estamos seguros de que funciona bien! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Puéntale en el broche del abdomen! ¡Ve a ver! ¡Puéntale en el broche del abdomen! ¡No sabemos qué es esto! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Suscríbete! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver los demás! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¿Qué hacen ustedes dos en este momento? ¿Qué van a hacer ustedes dos en este momento? Se van a poner de acuerdo señales y todo para pasar. Revisen su equipo. ¿Eh? Revisen su equipo que está exactamente bien. Está abierto mi aire. ¿Ya? ¿Está abierto? El tuyo, sí. No tienes falta. ¿Qué? ¿Está perfecto el equipo? ¿Tiene inflado el chaleco? Sí. ¿Puede para acá? ¿Ahí? ¿Ya vas cómoda? Es cómoda. 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 Es el más corto. Es el amarillo. Es el amarillo. Sujeta su tanque. Regulador siempre. Cargando el peso del tanque de ella. Sujeta su tanque y su regulador. Tanque, regulador. Y la vas a guiar hasta que salga a la plataforma. De reversa, mamá. No, 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 no. Sí quiero bucear, güey. Hazte más atrás. No, 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 no. Ya no, no, no. Casi hasta la orilla. Ya no, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Véngase. Véngase. Véngase, Juan. Ay, es que parece un pinche chaco, al final pinche me case mejor aquí me quedo con el guapo. Mejor abrazo, hermano. Acá está más hondo, por favor, avistate. No te... no lo muevas. Lo no puede hacer. Es que enlabas se va a casar con el sábado. Ya, es el sábado de pascual. No, no tengo el medio babbo. Está haciendo una pierna. Si no, no tengo el medio babbo. Está haciendo una pierna. No, no tengo el medio babbo. Está haciendo una pierna. Con chaleco sonaba menos, el peor que sin chaleco. Estaba más rico con chaleco, sin chaleco. Quiero lavarlas cuando se sumerjan. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Hazte para allá. ¡Váyate! ¿Sí se ve? Muchísimas. Yo sí vi tu tabla, hijo. No, hijo, de repente tú ves como, y más para allá, de repente tú ves como saben las burbujitas de los que están buceando. Ya cuando te fijas hasta abajo se ven. Pepe, ¿de dónde la prendo? Ahí tía, por donde está tu dedo, ahí dice, por ahí está una palanquita que dice on off. Casi. ¡Ay! Como allá... Acuérdate tía, la puedes enfocar. Como allá en Huatulco. Porque no tiene el enfoque automático, tía. Tú le tienes que... Bueno, a mí sí me dio cosas. No, ay no. Yo no vi ahí. Yo sí, ya he ido, pero no. Pero fuimos a Xcaret. Fuimos a Xcaret. Ya, o sea, está padrísimo. Pero... Pero... Ay, sí, el de la noche, sí lo vimos. Está padrísimo, pero yo quería ir, yo quería tener una palanquita. No, no, ya no nos dio tiempo, pero yo ya he ido como dos veces. Apachurrales. Es que dice on off. Yo fui al de Xcaret. Mira tía, ahí. Donde está tu dedo pulgar, ¿no? Que primero te llevan a Nuno y algo allí. Donde está el dedo pulgar, por ahí hay una camarita. ¡Allá Marís! Si la apachurra haces, ya se ve el display, mira. Puedes comer todo en la palanquita. Abre tu mano. Mi Pro mesmo, por ahí. Pues... Inc聞ada Me Inc Tak